Fran le demanda a su suegro José y le pide un año más o diez meses porque él piensa que la ley de inmigración va a cambiar y lo va a apoyar para no tenerse que regresar a su país, Nicaragua. Él vino con una visa de mar, él trabajaba en los cruceros tuvo un problema en el crucero, lo echan y él decide quedarse violando esa visa. Conoce a la hija de don José que ya tenía un niño de cuatro años se enamoran, se casan y tienen dos hijos más, Rafael y Kevin. Viven en casa de don José, don José es el que trabaja continuamente y mantiene ese hogar ellos trabajan cuando pueden, cuando consiguen, él con mucho miedo puesto que está indocumentado y siempre sospechoso de que lo vayan a agarrar y vaya a perder las familias, sus hijos, la esposa. La esposa trabaja de vez en cuando porque no consigue trabajo continuamente. Don José está harto. Él piensa que ellos deben de salir y buscar en donde sea lo que sea, lavar carros, bañar perros, cortar céspeds, pero trabajar y producir y ayudar a mantener ese hogar que usted ha estado manteniendo por los últimos nueve años. Yo no considero que tú eres un hombre malo, al contrario, pienso que eres una buena persona. Pero, no sé, me parece que don José también tiene derecho de estar aburrido y cansado de mantener a la familia completa por tanto tiempo. ¿O piensa usted, don José, que desintegrarse su familia, sus nietos, no tener a su padre presente, les puede hacer un peor daño? Mire, doctora, lo que pasa es esto. Él dice que sale a buscar trabajo. Pero yo tengo, no le voy a decir a la persona que me dice que él no sale. Sí, salgo. Que se pasa jugando playstation. O sea, usted tiene un testigo que le ha dicho que eso es mentira. Sí, pero no, 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 él no vino acá. No vino el testigo. No. Ok. Pero él me da cuenta las cosas, lo que pasa. Yo tengo que llegar cansado del trabajo de todo el día a cortar el césped, a limpiar la casa. Ok. No todas las veces. ¿Quién cuida a los niños? Mi hija. No todas las veces. ¿Quién limpia la casa? ¿Su hija? Muchas veces, mi hija, pero yo la mayoría de veces. ¿Usted limpia también? Sí. ¿Trabaja y limpia? Yo también me mato en esa casa, doctora. Yo también me mato. Yo pongo a lavar la ropa. Imagínense de mis nietos los sábados. Después de trabajar usted lava la ropa de sus nietos. Los sábados. Doctora. ¿Se puede imaginar? Doctora, ha habido momentos sí. ¿A cualquier persona le cansa eso? No, doctora, ha habido momentos sí. No le miento y no le digo que no, doctora. Pero es que eso es inconcebible que este hombre trabaje. Ha habido momentos. Mantenga esa casa. Ustedes trabajan esporádicamente y no le puedan lavar la ropa a sus hijos. Doctora, hay un punto aquí muy importante, doctora. El niño. El niño que yo agarré, me metí con la hija de él, ya tenía un niño de cuatro años. Ya me dijiste que se llama Alexander. O sea, Alexander Chavarria. El niño tiene doce años en estos momentos. Lo acabo de cumplir el día de ayer. Ese niño, doctora, necesita atención especial. ¿Por qué eso? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Pero usted se hace como que no, que sí, que no. ¿Pero por qué necesita atención especial? La atención especial que requiere ese niño, doctora, no es de cualquier niño normal. El niño tiene, se le puede decir, es un niño especial, doctora. Oye, ¿tu esposa vino? ¿Su hija vino, señor? Sí, sí, vino. Vamos a pasar a la esposa, que yo creo que es necesario que ella esté aquí presente para poder desenredar bien este tema. A ver, bien, vamos a ver los ingredientes de esta familia, todos. Hola. Buenas, doctora. ¿Cómo es tu nombre? Nancy. Nancy. Hola, Nancy. ¿Cómo está, doctora? Bien. Has estado escuchando, ¿no?, el testimonio aquí, cómo se ha ido desarrollando. En este momento está ganando tu papá. La credibilidad conmigo está con él. Me dice, no tengo ningún problema con tu esposo, me cae súper bien. Me parece una buenísima persona. Pero no sé, me parece que tu padre es el que más esfuerzo está poniendo en esta familia. Entonces ahora me acaba de decir que tu niño mayor es especial y requiere mucha atención. Así es. Y me dice que no, pero no sabe qué es que tiene, porque es especial. Bueno, mi niño es autista. ¿Autista? Ajá. Tiene un grado de autismo, doctor. Ok. Un grado no. Es un grado no. Sí, sí, es verdad que el autismo viene en diferentes grados. Usted tiene razón. El niño... Él no lo tiene tan severo. Ok. Él no es tan... no lo tiene mucho. Entonces... ¿Ahora quiere él cogerse cargo? ¿Vivir del niño? No. No exactamente vivir del niño. En ningún momento yo he querido vivir del niño. Nancy, explícame lo que me estabas explicando. El niño necesita amor, cariño y comprensión. Déjame ver que Nancy me está explicando. La única razón que yo, en la temporada que lo fuimos para Luisiana, fue... Y yo lo dejé a mi papá porque yo sé que quedaba en buenas manos. Yo le dejé al niño porque allá él... Yo le llevaba de chiquito a las terapias. Y yo, cuando yo fui a Luisiana, yo no quería que él sufriera. Entonces, por eso fue que yo lo dejé. ¿Con un cambio de ambiente? Claro, claro. Ok. Entonces, y él ya estaba en la escuela. Usted sabe que las escuelas aquí son bien estrictas. Entonces, no quería cambiarlo de la escuela. Ese niño, yo ya... Yo todos los días hablaba con él. Yo hablaba con las maestras. Porque yo estaba en comunicación con las maestras. Ok. Y estaba encima de él. Yo nunca... Yo no... Bueno, yo sé que yo no estaba. Pero yo estaba... Yo hablaba constantemente. Estuvimos. ¿Qué tienes ahí en tu mano? Estos son las cosas... Los grados y los... Él tiene mucho más diploma. Del niño. Del niño. O sea que es brillante, es muy inteligente, ¿no? Sí, es muy inteligente. Doctora, yo tengo parte de eso. Ven, ven, acércame todo eso que tienes ahí para mirarlo. Yo tengo parte de eso porque yo le he enseñado al niño. Yo le he enseñado, doctora. Yo le he descubierto cosas a ese niño, doctora. Mira cuántas cosas tiene el niño. Él es número uno en las matemáticas, doctora. Oh. Este es el report card de este año. Matemáticas es un... Mira esas notas, doctora. Gente, mire para allá qué buenas notas tiene. Todas son A, Bs, perfectas. Muy bien. Un niño autista. Asistencia, responsable. Reconocimientos. Es un niño muy reconocido. Ajá. ¿Y por qué tu papá dice que tu marido quiere vivir del niño? Es que yo en parte, yo sé que nosotros no podemos... Es que no es fácil, nosotros hemos tratado. Doctora, ¿usted cree que es posible que me vaya a decir que desaloje su casa? Porque... Es que me está... Me está amamantando, dice él. Trajiste a tu niño. Que me está cuidando, que me está terminando de tirarme, dice... Ahora, tú estás entre la espada y la pared, te veo. Hay algo que no te está pareciendo muy bien en todo esto. Sí. 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 Es que no te está pareciendo muy bien en todo esto.